El cilindro del gabinete de José Navarro, en Madrid, una curiosidad de este gabinete fonográfico. Este tipo de cajas tenía que llevar un cilindro con envoltorio, en principio de algodón. De vez en cuando aparecen sorpresas, como en este caso, un cilindro recubierto, protegido, con papel de periódico de la época. Aunque parezca un detalle menor, es importante porque incluso ayuda a datar la antigüedad de este cilindro en concreto. En este caso de ópera de un artista indeterminado y que, por tanto, habrá que escuchar e identificar. El periódico, la edición, no sabemos cuál es exactamente porque está cortada la parte del encabezado, pero aparece una esquela que nos habla del 3 de enero de 1901, que coincide tanto con la casa fonográfica como por el diseño de la etiqueta.